Escaparme 100 capas de cartón en esta caja miniatura Y a nosotros nos tocó la caja gigante Me estoy deshidratando aquí adentro, está muy chiquita esta caja No puedo ya, me cansé y aparte no puedo moverme y se está llenando de cartón Hola chiquillos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Carla Bustillos Y yo soy Guille Y yo soy Danielita Bienvenidos a un video nuevo aquí en mi canal Chiquillos, hoy tendremos que escapar de 100 capas de cartón Pero a mí me tocó que me encerraran en esta caja miniatura Yo no sé cómo le voy a hacer para lograr escapar de aquí y atravesar esta pared Y a nosotros nos tocó la caja gigante de 100 capas de cartón Y tenemos ventaja porque somos dos Y vamos a ganar Pero antes de comenzar y que nos den nuestra primer herramienta Por favor que me toque una buena Se me acaba de ocurrir algo Mau fue quien nos hizo esto Nos encerró a mí, a mi mamá y a Danielita En estas cajas miniatura y gigante de cartón Así que tenemos que vengarnos nuevamente de él Cometiste un crimen y pagarás ¿Qué les parece si llegamos a 100 mil likes Y 10 mil personitas nuevas que se suscriben Para que lo encerremos En concreto A 5 metros de concreto Tenga que escapar Si es que logra hacerlo ¿Qué les parece chiquillos? 5 segundos para que lo hagan Yo sé que ustedes quieren que nos vengamos de él Y ahorita que nos encerren Y no está escuchando Es el momento perfecto 5, 4, 3, 2, 1 Háganlo por favor Píquenle al botoncito en rojo Que dice suscribirse Conviertanlo en gris O sea suscrito Activen la campanita Y obviamente dejen su manita arriba El like al video ¿Ya lo hicieron? Pues bueno Ya estoy lista para que me lancen mi primera herramienta La primera herramienta que me acaban de dar Es esta cuchara ¿Qué voy a hacer con esta cuchara? Nada No, no, no Ay, sí estoy pudiendo agujerar con la cuchara Y estoy desprendiendo la primer capa Una cuchara es una muy buena herramienta ¿Eh? Sirvió para delimitar el área Perfecto, de hecho Oigan chiquillos No nos hacen nada de herramienta Entonces le vamos a dar con el puño y el codo Y el codo, vamos Con el codo No les dieron herramientas Pero creo que a mí también me castigaron Y voy a tener que intentarlo igual Con puño Y con codo Escuché que lo estaban haciendo con codo A ver voy a darle Voy a darle con el codo Está súper duro Y no le hago daño al cartón Ay, sí, vean Vean, le pude agujerar esta parte Sí Y a ella no le dieron nada Y a ella no le dieron nada Y a la de aquí ¡Vamos! 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 ¡Oh, sí sirven! ¡Estamos ganando, Carla! ¡No es cierto! Sí, las tijeras son muy buenas Más que tu cuchara ¡No puede ser! ¡No es cierto! Sí, ya estamos quitando muchas capas Nosotros le vamos a ganar ¡Están mintiendo! Pero esto va a tomar siglo Yo creo que vamos a necesitar otra herramienta A ellas no les funcionó Pero yo pudo debilitar la estructura A ver ¡Hace hoyos! Las tijeras hacen hoyos, chicos Entonces voy a darle donde marqué todo mi límite Voy a empezar a agujerar toda esta parte Y así voy a ir desprendiendo las capas ¡Se desprenden! ¡Claro que sí estoy pudiendo! ¡No me rendiré! ¡Claro que sí! Estoy agujerando ¿Y qué creen? ¡Ya llevo cinco capas! ¡Llevo cinco capas! ¡Una, dos, tres, cuatro! ¿Y esta última que voy a desprender? Ahorita nos dieron una cuchara Y vi que Carla me dijo según ella que le sirvía mucho Entonces... ¡Vamos, anillita! ¡Ay, no! ¡Hay que hacer una trampa! Hay que hacer a ver ¿Cómo vamos a salir de aquí? Sentar a ver A ver, ahí está ¿Qué hay que darle mejor? A ver ¡Ya se les acabó su tiempo! ¡Ya se les acabó su tiempo! ¡No! Esta herramienta es muy buena Porque al colocártela de esta forma en las manos Puedes dar mucha fuerza y presión hacia el cartón ¡Vean! ¡Ya vieron! ¡Es como las tijeras! Pero es más fuerte Si le das duro... Solo que aquí siento que me estoy muriendo de calor ¡Ay, miren! ¡Funciona para esto! Y ellas seguramente no van a saber usarla cuando se la den Estoy casi segura Oigan, chiquillos Voy a mandar los saluditos prometidos A las personitas que ya hicieron la dinámica del canal ¿Cuál es la dinámica del canal? Que ya están suscritos Con la campanita de notificaciones activa Que le dieron like al video Y que tomaron una captura de pantalla De que ya hicieron esos sencillos pasos Y me la mandaron por mensaje a mi Instagram Que es este que les estoy dejando por acá No se les olvide seguirme por allá Y darle like a mis últimas tres fotitos Y así vas a ganarte tu saludo muchísimo más rápido Y yo lo voy a ver mucho más rápido Y vas a aparecer aquí en pantalla El primer saludito va para la hermosa Adriana Belén El segundo saludito va para Grisela González El tercer saludito va para Franlis Moreno Y el cuarto y último saludito va para la hermosa Franielis Alejandra Y ya sabes que es lo que tú tienes que hacer Si quieres recibir un saludito en alguno de mis próximos videos Allá te espero Voy a ganarles No me importa lo que tenga que hacer Voy a ganarles porque tengo que salir antes que ellas Ellas me llevan ventaja porque ellas son dos Y yo soy una en una caja miniatura en la que me estoy afando Entonces tengo que ganarles Carla ya tienes que darme la herramienta Se acabó tu tiempo No, dámela o te va a dar un castillo No, no, no No, pico Sándale Daniela, dale Dale, ya sabe dónde Dale, fuerte Creo que no sabe usar el box de Daniela A ver, vamos a marcar nuestro punto de salida Es de aquí, ¿no? Así Así Tenemos que salir primero que ella Apúrate Ya se sacó su tiempo Dale, tenemos que salir Danielita, no te enojes Dámelo, a ver Tranquilo, hombre Tranquilo Oye Voy a ganarles Uy, Danielita, tranquila No puede ser Me están ganando Lo estoy escuchando Te están ganando No, no, no ¿Cuántas capas llevan, Mau? Ya llevan como ocho No, no puede ser Tengo que seguir zapando estas ¿Por qué festeja? ¿Por qué festeja? Vamos a ganar Ey, ya denme su arma Ya denme su Ya Denme su herramienta Ya Ya, Danielita Dame tu herramienta Danielita, dame tu herramienta No O te castigo Ya no te doy herramientas Un desarmador ¿Qué rayos hicieron con un desarmador? Pues Les fue bastante bien, ¿eh? Yo me estoy llenando Aquí de cartón, Mau ¿Cómo le voy a hacer Si me lleno hasta acá? Pues No lo sé Por el tamaño de la caja En la que me metiste Te tocó esa Ni modo Está perfecta esta herramienta Es de las mejores que nos han dado Vean Empiezo a debilitar cada una de las capas Y la estructura que marqué Vean Esta Creo que ya llevo como 15 capas Claro que no No me van a ganar No van a salir Porque Porque no me puedo quedar aquí adentro Aquí son como dos Carla, están planeando algo muy extraño del otro lado Creo que están haciendo trampa Me acabo de dar ¿Cómo que trampa? Sí No puede ser ¿Qué están haciendo? No tienen herramienta No sean tramposas Tienen que esperarse Hasta que les dé una herramienta Nadie dijo Que no se ponía con la manda ¿Están haciéndolo con las uñas? Sí Con las uñas Ellas lo están haciendo con las uñas No, cámbienme de su caja Por favor Creo que te voy a dar otra herramienta Esta está muy chiquita Cámbienme de su caja Toma, te voy a dar esta herramienta a ti ahora Porque ellas están haciéndolo con toda velocidad Con las uñas ¿Cómo voy a hacerlo con las uñas? Y ve como las traigo Tienes que apurarte Porque ellas están apurando Mau, ¿y esto cómo se usa? Ya estoy debilitando 10 capas Bien Con esto puedo jalar todas las demás Qué magnífica herramienta Mau, me acabas de dar Oigan Se me acaba de ocurrir algo Vamos a hacer un juego Yo voy a escribir con estos aerosoles La palabra Suscríbete Y dale like Al mismo tiempo que ustedes Tienen que suscribirse Y dejar su like Vamos a ver si ustedes son más rápidos que yo Al terminar Vamos por el primero ¿Listos? 3, 2, 1 Tiempo Suscríbanse Sus Ay Suscríbete Ya ¿Lo hiciste? Ahora vamos con Dale like Y tú tienes que dejar tu like Antes de que yo termine De ponerlo con el aerosol ¿Listos? 3, 2, 1 Ya Dale Like Eh, eh, eh ¡Tiempo! Espero que se hayan suscrito Y le hayan dejado su like Antes de que yo haya terminado Así que vamos a continuar Ya voy como más de 20 capas Es una locura Lo estamos logrando Es bien chismosa Es bien chismosa Y va a ganar Vean Sí va, ya lleva muchas capas ¿Eh? Cuidado Dale Va Todos Quítense Eso Tú puedes Dani Le vamos a ganar Ya llevamos como Como 30 capas o más Vamos Eso Carla Ellas van más avanzadas Que tú Y estas pinzas Las usaron muy bien Así que yo creo que van a salir antes Están haciendo entonces Trampa Ah Estas pinzas funcionan muy bien Porque así desprendo Cada cartón Y me llevo Vean Aquí son como 5 capas Que me acabo de llevar Entonces voy a desprender cada una ¡Wow! Espero que Mau Ahorita se distraiga en su teléfono Como siempre lo hace Y me deje estas pinzas mucho tiempo Les voy a ganar Digan lo que digan Yo siento que están Están queriéndome Intimidad Y estoy segura Que ellas no van nada de avanzadas No van más que yo Estoy casi segura ¡Ah! ¡Ah! ¡Ya, ya, ya! Ya ¡Dámela! Tengo que quitarte esa herramienta Yo le voy a seguir ¡Dá! Haz nuestro punto de salida Mau no vayas a hacer trampa Y las estés ayudando Sí 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 Nos está ayudando ¡Mauricio! ¡No te vayas! ¡Mau! ¡No te vayas! ¡No te vayas! ¡No te vayas! ¡No te vayas! ¡Ya quitó como 10 capas! Vamos Anelita Ayúdame a quitarlas Ándale ¡Quítalas! ¡Quítalas! Sí Ya vamos avanzando muy rápido Anelita Le vamos a ganar ¡Ya, ya se les acabó el tiempo! ¡Ya, ya se les acabó! ¡Dérenmelo! Sí ¡Ah! Carla, ¿qué es eso? Mientras ellas estaban haciendo no sé qué cosa Y Mau las estaba ayudando Yo no las ayudé Eso es trampa, chiquillos Por favor, denle like Porque yo tengo que salir antes que ella No las estoy ayudando Y Mau le está haciendo trampa Está ayudándolas Yo me hice una máscara con este cartón Mejor hubieras hecho más hoyo, Carla Obvio que hice hoyos Observen todo lo que llevo Por eso pude quitar todas estas capas Que ya me están llenando hasta acá Siento que ya puedo ver la luz en este agujero No, todavía no Ya llevamos muchas capas Vean todo lo que tenemos aquí Ya son muchas capas Las que hemos quitado Tiene que estar la luz detrás de esto Aquí al fondo Aquí No vas a poder Veo algo, pero no sé qué es Es más cartón Creo que son demasiadas capas No puede ser Me estoy deshidratando aquí adentro Está muy chiquita esta caja No puedo ya Me cansé Y aparte no puedo moverme Y se está llenando de cartón No puede No puede Esto sí no sirve mucho Salve el primero que ustedes No ¡Signosa! ¡Corre! ¡No, no calles! ¡Tú puedes! ¿Tienes que te he usado capas? ¡Te estamos llamando! ¡Claro que no! ¡Yo ya casi veo la luz! ¡No se acercan bien! Voy a hacer hoyos en toda la estructura Vean Hice un agujero aquí Atraviesa toda la broca del taladro Vean Creo que podemos ver la luz del otro lado A ver Creo que veo algo Algo del otro lado Pero necesito hacer el agujero más grande Ahí está Ahora voy a zafarlo Con mis manos Algo me dejó Me dejó este cúter Voy a intentar Quitar las capas Que no se den cuenta Y que me escuchen Por favor chiquillos Díganme que ellas no van a salir primero que yo Ya no estoy lejos Si entra todo este cúter Y se va más de la mitad Algo está ahí atrás esperando Les voy a dar otra herramienta Espero que sepan utilizarla La vamos a utilizar A ver Es para que se les quite el calor Yo creo que es para hacer los chonguitos ¿No? Sí, es para peinarse Para peinarse ¿Qué tal? ¿Para qué? Para que se refresquen Vamos a darle aquí Vamos a debilitarlo chiquillos Para hacerlo más rápido Dale, dale No, a mí no Ya no estoy el calor ¿Qué no? Así se puede más Mojale, mojale Dale pues No, a mí no No, a mí no Acá No Danielita Mira acá ¿Ya viste? Sí En este hoyito Ve hasta allá Oh Primo ya Ya vamos Hay que bañarte No Danielita ve Mira ya se ve una lucecita por aquí Hay que bañarte Carla, te toca la misma herramienta que a ellos ¿Qué? Ah Es agua El agua debilita el cartón Y así puede hacer las capas más débiles Y puedo arrancarlas más rápido No sé si les ocurrió a ellas O si ya les dieron esta herramienta Pero voy a empezar a debilitar todas las capas que ya abrí Muy bien Me voy a acabar todo el agua para que no se las den a ellas Vean Vean Escondí aquí el cúter ¿Honesta? ¡A tramposa! ¡Ni modo! Ustedes no supieron Se vienen las capas Vean, vean, vean ¿Cómo se vienen? ¡No, quítame la herramienta! Vean cómo se vienen Esto está increíble Ustedes también son tramposas No se hagan Son bien tramposas Seguro Maula se está ayudando Vean cómo se desprenden Vean lo que hago Y cómo se desprenden las capas Observen Vuelan las capas de cartón con el agua Por este agujero seguramente sí podré salir Es un agujero bastante grande De mi tamaño Como esto se está debilitando Se zafa muy rápido Vean cuántas capas ya me traje Esto está excelente Es la mejor herramienta que nos han dado Ya, Carla, ya Tienes que dármela No, espérame Carla, no No, Carla está haciendo mucha trampa Ay, mojaste todo eso, Carla Claro, a Carla la ayudaron Ya no teníamos herramientas Teníamos puntos en escondidos Y el agua Es tan gosa Sí, me traje como cinco capas Voy a seguir quitándolas Te vas a llenar de humo ahí Dámelo Creo que fue muy mala idea haber hecho eso Ahí les va el agua entonces Por no haber regresado a la herramienta a tiempo No nos cayó nada Nos quito el fuego Toma, Carla Es tu turno de esta herramienta súper poderosa El hacha Mientras ellos estaban quién sabe qué haciendo Del lado de su caja gigante Yo empecé a abrir con mis manos Lo que debilité con el agua y el fuego Ya se dieron cuenta Se siguen quemando las cajas de aquí arriba, vean Con el hacha que está muy filosa Ya se dieron cuenta Voy a darle justo en el centro Donde ya hice el agujero Vamos Ahí está ¿Qué haces? Funciona muy bien No hay que decirles cómo vamos Yo no soy tramposa, Daniela Tú eres la tramposa Me trajo la caja Claro que no Yo estoy sola Apenas si quepo en esta caja miniatura Y tengo miles de capas aquí abajo Que no me dejan respirar Ustedes están gozándosela En su caja gigante Donde pueden hacer marometas Y acosarse Están festejando Haciéndole Yo no sé por qué festejan Ya hice más grande el hoyo Son como cuatro capas Las que estoy desprendiendo A la misma vez Por aquí Tenemos que ver la luz Porque esta es una de las mejores herramientas Que nos han dado Ahí está Ahí está Ahí está Estoy a punto de salir Estoy festejando Estoy casi por ver la luz Ya veo la luz ¿Qué? Listo, Guille Ahora tienen esta hacha super poderosa Úsenla con sabiduría Con esta hacha Sí vamos a desprender todo, Angelita Tenemos que salir Yo me pego a la pared Vean, vean Sí, se puede Vamos Te vamos a ganar Está un poquito pesado Pero son muchas capas ¿Qué? ¡Tú puedes! ¡Tú puedes, Calle! Le vamos a ganar Y la vamos a ¡Claro que no! Vamos a destrozar Y vamos a salir de aquí Porque somos Somos ganadoras No vamos a salir Chiquillos Vean ya ¿Cómo hice el hoyo tan grande? Por aquí seguramente Solo va a caber mi cabeza No creo que quepa No, mi cadera no va a caber Estoy casi segura Que con esta herramienta Que me dio ahora Mau Del martillo Voy a poder abrir ahora Con esto Ya, 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 ya hice el hoyo Solo entra mi cabeza No entra todo mi cuerpo ¿Cómo le voy a hacer? Se jalar todavía estos cartones Para poder hacer el espacio para mi cuerpo y para la cadera No me pueden ganar, ellas no pueden salir antes que yo Estoy escuchando que ellas ya casi lo hacen, casi lo logran ¡Cámbienme de caja, por favor! Miren, ya pude con esto El martillo es muy bueno porque limita todas las capas por las que voy a sacar mi cuerpo Pero son demasiadas ¡Ay, no! ¡No! ¡Todavía no salgo por aquí! ¡Sólo mi cabeza! ¡Les doy una más! ¡Otra más, chiquillos! ¡Ya no, por favor! Vamos a tener que quitar esto porque si no, no voy a caber aquí ¿Eres más grande que yo? Mi cabeza sí, pero mi cadera ni mis piernas de nada, Danielita Tú sí, a lo mejor ya cabes, pero yo no, me vamos a tratar de quitar todo esto ¿Ella qué está haciendo? A lo mejor ya va a salir A mí me falta casi nada ¡Ya pasa mi cabeza! ¡Aquí caigo! ¡Vamos! ¡Vamos, Gaby! Ustedes se van a quedar Se van a quedar y voy a salir primero ¡Ay, sí, sí! Ayúdenme, chiquillos, con esto ya Listo, tienen una última herramienta Con esta sí vamos a tener que salir Tú vas a perder, Carla, nosotras vamos a ganar ¡Claro que no! Yo ya estoy pasando mi cabeza y hasta el cuello Pero nosotras ya podemos pasar el cuerpo ¡Ya casi! ¡Ya vamos a salir primero que tú! ¡Claro que no! ¡Claro que sí! Ustedes no han visto ni la luz ¡Sí, ya la estamos viendo! No estoy muy cansada Estoy atendida ¡Vamos, Danielita, échame porras! ¡Vamos, Guille! ¡Vamos, Guille! Sí, yo creo que Carla va a salir primero que no ¡No, Danielita, ya está la luz! ¡Mira, a ver! ¡Ya está la luz! ¡Vamos a dejarla! ¡Ya está la luz! ¡Ya está la luz! ¡Vamos a intentar salir! ¡Uy! A ver, los pies primero ¡No! ¡Vamos, Danielita! ¿Puedes salir? ¡No, no puedes ir! ¡Sí, sí puedes salir! ¡Vamos, Guille! ¡Ya salió! ¡Ahora te toca a ti! ¡Ya voy, Daniela! ¡Ya voy a salir también! ¡Yo! ¡No puede ser! ¡Salieron primero ellas! ¡Ahora va mi mamá! ¡Pero ya está fuera Daniela! ¡No! ¡Y aquí solo cabe mi cabeza! ¡No! ¡Tengo que seguir haciéndolo! ¡Ya logré salir! ¡Uh! ¡Uh! ¡Adiós, chiquillos! ¡Uh! ¡Ay, muchas cosas! ¡Uh! ¡No puede ser! ¡Uh! ¡Nosotros ya ganamos! ¿Qué? ¡No es cierto! ¡Ayúdenme a salir de aquí, por favor! ¡Ayúdenme a salir! ¡No se vayan! ¡No! ¡Ay, no! ¡Me dejaron aquí! ¡No, no! ¡No! 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 ¡Gracias!